Mi abuelo que quiere presentarnos a alguien. ¿Es cocha? No sé, lo mismo una abogada de su despacho. ¿Que os dije que era algo así casual? Claro, casual. ¡Vamos en ese carro, que te lo vamos a robar! Nunca había estado en un barrio tan al sur. He hecho bien en tráeme chalequito. Pues aquí es. Cuidado, señora, que quemo. ¿Todavía existe esto? Mamá, ya verás cómo te va a encantar. Buenas tardes. Y su familia, si es que son todos geniales. Ay, churrita. Yo no sé cómo hemos tardado tanto en juntar las familias con las ganas que tenía de hablar con mi suegri. ¡Nos vamos a casar! Si se va a casar antes, ¿y qué caja? Madre mía, la Barbie. Imagínate las noches buenas.